El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar inició diálogo con el pueblo yupa para conocer las necesidades de las familias, niños y adolescentes, dando cumplimiento a la sentencia T375 de 2023, en la que la Corte Constitucional le reconoce los derechos que le fueron vulnerados por parte de las empresas mineras durante su operación en esos territorios. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, inició el diálogo con el pueblo yupa para conocer las necesidades de las familias, niños, niñas y adolescentes, dando cumplimiento a la sentencia T375 de 2023, en la que la Corte Constitucional reconoce los derechos que le fueron vulnerados por parte de empresas mineras durante su operación en esos territorios. Con la instalación de la mesa permanente de concertación, se dio paso a las conversaciones entre las comunidades indígenas, el gobierno del cambio y representantes de las industrias mineras, quienes deben reparar y garantizar el derecho de la seguridad alimentaria de niños, niñas y adolescentes que se han visto afectados durante los años de explotación a cielo abierto. El director de Nutrición, Rubén Ernesto Arjuela Agudelo, como representante del ICBF, en los diálogos expresó que la entidad acompañará la formulación de un plan que garantice la seguridad alimentaria del pueblo yupa. Tenemos el compromiso de seguir en estas mesas permanentes de concertación y hacer la coordinación con la gobernación para dar cumplimiento a las órdenes de la Corte y adicionalmente seguir trabajando con ellos en un modelo propio que quieren desarrollar para mejorar la atención de la misma población expresó. Este trabajo interinstitucional tiene como objetivo contribuir a la garantía del derecho humano, a la alimentación de los yupas, así como respetar y empoderar a los indígenas si hacen parte de los resguardos Socorpa, Mencue, La Laguna, El Rosario, Iroca y Caño Padilla, respetando su cosmovisión. En el grupo empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Estamos ubicados en la calle 9A número 1557 en el barrio San Joaquín. Contáctanos al 316-666-1017.